Hablando con amigos les conté Lo bien que con el tiempo hemos pasado Hoy gracias al destino y a mi Dios Por no seguir un rumbo equivocado Te juro y te prometo serte fiel Cuidarte y protegerte con mis manos Seguir por los caminos del amor Muy juntos y por siempre de la mano No tengas miedo Tenemos a mi Dios Que nos protege y nos da siempre mucho amor Juntos por siempre estaremos hasta el fin Muy bendecida y protegida nuestra unión Agradeciendo al eterno y al destino La dicha enorme de haberte conocido Dios mío, gracias te doy Por los momentos inolvidables que he pasado A través de mi vida Pero sobre todo, gracias Gracias te doy Por ponerla en mi camino César Aguilar y los Reyes de México Te juro y te prometo serte fiel Cuidarte y protegerte con mis manos Seguir por los caminos del amor Muy juntos y por siempre de la mano No tengas miedo Tenemos a mi Dios Que nos protege y nos da siempre mucho amor Juntos por siempre estaremos hasta el fin Muy bendecida y protegida nuestra unión Agradeciendo al eterno y al destino La dicha enorme de haberte conocido No tengas miedo Tenemos a mi Dios Que nos protege y nos da siempre mucho amor Juntos por siempre estaremos hasta el fin Muy bendecida y protegida nuestra unión Agradeciendo al eterno y al destino La dicha enorme de haberte conocido